Para invitar a la población de Barranca Bermeja que nos acompañe en el día 9 de agosto Día Internacional de los Pueblos Indígenas al Cabildo Indígena Senú ¿Qué vamos a realizar allí? Ese día es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y se va a hacer una conmemoración, va a haber un conversatorio a partir de las 1 de la tarde va a haber actos culturales van a venir varios representantes a nivel nacional estamos a la espera que nos confirme de que viene alguien de la presidencia entonces están cordialmente invitados para que se hagan presentes ese día allá en el Cabildo Indígena Senú ¿Otras actividades que se cumplirán en el marco de esta? El alto cultural va acompañado de unos grupos de niños que nos van a representar ya que hemos recibido mucha discriminación y racismo entonces vamos a no que haya racismo ni que tampoco nos sigan discriminando por ser comunidad indígena ¿Hay expectativas del nuevo gobierno del Gustavo Petro para ustedes? Sí señor, los indígenas estamos en el pacto vamos a estar incluidos principalmente la comunidad indígena y los afros y sí estamos ya coordinando con el nuevo gobierno